Trap shit I got bitches on Mali, they feeling on my body And when we fuck they spread them legs like those from my Ferrari Tico putas, mulatas, que les encanta la plata Fuman marihuana, beben lean, también son satas Conquitas, loquitas, que la ropa se quitan Aparentan que son santa y son senda, bella quita I got bitches on perks, they looking like they possessed I will never trust these hoes, but they can take the pain away, yeah Flotando en el beat como un barco, vendiendo coca como un marco Ya no soy humilde, de tanto dinero a toda la gente le doy asco Todo el dinero lo gasto, guiando voy fumando pasto Es imposible que yo no lo logre, porque con el diablo hice un pacto Es la vida real, no es un acto, cabrón te cago y ni la saco Como que siento que en vivo mi estilo y mi flow combinan exacto Ahora no soy flow, soy un palco, ahora vivo bien ya no salto Me busqué lo mío y yo solo vivo en un penthouse y ya no rento un cuarto Piné de la nada, salí de abajo, tener lo que tengo costó trabajo No le explico a nadie lo que yo hago, hablé con el plug y los kilos trajo Me levanté más de una vez, ya no vuelvo a caer otra vez Las gatas ahora más de tres, I get money and I'm feeling blessed They got bitches on Mali, they feeling on my body And when we fuck, they spray them licks like those from my Ferrari They got bitches on perks, they looking like they possessed I will never trust these hoes, but they can take the pain away I'm switching flows, baby get low, start a little fast and then go slow If you don't do it, then you gotta go I fuck that bitch up, I swear to my bros This ain't no movie, little bitch, it's reality Don't look at the price, I look at the quality Bitch, I'm not humble, I don't give a fuck I got bitches on Mali, they feeling on my body And when we fuck, they spray them licks like those from my Ferrari Tito putas, mulatas, que les encanta la plata Y fuman marihuana, beben lean, también son satas Con chiquitas, loquitas, que la ropa se quitan Aparentan que son santa y son senda bellaquita I got bitches on perks, they looking like they possessed I will never trust these hoes, but they can take the pain away Hey, 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 hey Problem Child